Buenas tardes, les pedimos por favor pasar a tomar sus asientos, vamos a dar inicio al programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta casa que es la sede del Instituto Federal Electoral, es la autoridad encargada de organizar las elecciones federales de México. Hoy el Instituto Federal Electoral se suma a las celebraciones del Día Internacional de la Democracia. En noviembre de 2007, Naciones Unidas declaró el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, con el propósito de abrir la oportunidad para examinar de forma periódica el estado de la democracia en el mundo. Para conmemorar esta fecha, el Instituto Federal Electoral ha decidido acompañar al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México con dos eventos. El primero versó sobre el rol de los organismos electorales en la gobernabilidad democrática y que celebramos el día de ayer y culminamos en la mañana del día de hoy. El segundo evento es el encuentro y diálogo entre los partidos políticos de México. Para ello presiden esta reunión los presidentes de los partidos políticos y los representantes de los mismos. Está el señor presidente del Partido de los Trabajadores, el señor Alberto Anaya Gutiérrez, el presidente de Convergencia, Luis Walton Aburto. El señor presidente del Partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón. Y los representantes de los partidos políticos del Partido de Acción Nacional, el senador Humberto Aguilar Coronado. Del Partido Revolucionario Institucional, Sebastián Lerdo de Tejada. Y del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Camerino Márquez, Madrid. Asimismo, nos acompañan el señor Heraldo Muñoz, quien es subsecretario general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. El señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don José Miguel Insulza. Y el presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Leonardo Valdés. Olvidé mencionar, pido una atenta disculpa, al senador Jorge Legorreta Orodorica, representante del Partido Verde Ecologista de México. También les informo a nuestro auditorio que están presentes aquí los invitados internacionales con los cuales se llevó a cabo este seminario de análisis y reflexión sobre el rol de los organismos electorales en la gobernabilidad democrática. Nos acompaña gente de la India, de Estados Unidos, de Canadá, de América Latina, por lo cual les damos nuevamente un acordeón de bienvenido y una enorme gratitud del Instituto Federal Electoral para con ustedes. Tenemos como la primera intervención, antes de iniciar nuestro diálogo entre los partidos políticos, la intervención del señor Heraldo Muñoz. Por favor, si fuera tan amable. Señor presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, señor secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señores líderes de los partidos políticos de México, integrantes del panel, señoras y señores. Efectivamente, hace cuatro años, Naciones Unidas, la Asamblea General decidió observar el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, después de un debate intenso y no exento de polémica, pero se acordó celebrar el Día de la Democracia y subrayar el carácter universal de la Democracia. Y muchos de nosotros en ese debate sostuvimos que la democracia no necesitaba ni necesita ser calificada, no necesita adjetivos o apellidos, porque cuando eso ocurre se la niega. Y sabemos que la democracia es el régimen político, la libertad sin temor, y ya conocemos muy bien que no eran nada democráticas las democracias populares o las democracias protegidas o las democracias orgánicas. De modo que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está claro que esta es la voluntad del pueblo como fuente de la autoridad del gobierno. Ciertamente no hay recetas únicas para construir una democracia, pero el camino de las urnas está establecido como un factor evidentemente fundamental y tampoco es un proceso que acaba, ningún país es plenamente democrático y cada país y la comunidad internacional tiene que reforzar y apoyar en forma continua los procesos democráticos. Y desde Naciones Unidas hemos prestado especial atención desde el PNUD a la construcción o la restauración de la democracia allá donde nunca existió o donde su caminar se quebró o a la preservación donde existen riesgos de erosión y de recaídas y a la profundización de lo que hemos llamado una democracia de ciudadanía. Es decir, la que se centra en el desarrollo humano de sus ciudadanos en las libertades de más alto nivel. Este año el Día Internacional de la Democracia está dedicado a la juventud y nos parece que es especialmente apropiado porque vemos en muchos puntos del planeta, en las primaveras árabes por ejemplo, en los indignados de Europa, en mi propio país, en la movilización de los jóvenes que demandan una educación de calidad, una expresión muy clara de un descontento del deseo de ser considerado por parte de los jóvenes como ciudadanos con voces iguales a las de los demás. Y ya no aceptan los jóvenes promesas de futuro en el largo plazo, especialmente cuando el presidente se les brinda con muchas incertidumbres y con pocas oportunidades de empleo, de formación, de expresión. Y no hay que olvidar que el binomio democracia-juventud es muy importante porque buena parte, la mitad de la población de nuestra región, son menores de 25 años y este rasgo generacional creo que es un aliado de la democracia, pero también un exigente compañero de la democracia, crecientemente, y así lo estamos viendo en tantas partes del mundo, incluyendo nuestra región. En México, que creo que ha abordado de manera profunda y exhaustiva el llamado ciclo electoral y sus implicancias, creo que ha tenido una transición ejemplar en años recientes y ha estado en la vanguardia de muchos los debates que tienen que ver con los desafíos de la democracia. El de los medios y la política, el de la seguridad y las elecciones, el del federalismo y la expresión de la voluntad nacional, el de las reformas políticas de última generación como las que aquí en este país han sido discutidas en el Congreso, el del voto de los emigrantes y ciudadanos que viven extranjeros, de modo que México tiene mucho que enseñar en este sentido y hay que recordar que hace 17 años la ONU era invitada por México a participar y asistir técnicamente en la conformación de un fondo de apoyo para la observación electoral y hoy día, 17 años después, Naciones Unidas está acompañando a las instituciones electorales de México para llevar su sólida experiencia a otras regiones para ver las lecciones aprendidas de la experiencia mexicana y en los últimos dos años el programa que el PNUD tiene con el IFE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial nos ha permitido traer delegaciones de funcionarios y expertos de lugares tan alejados como Timor Leste, por ejemplo, de Bosnia-Segovina, de Zambia y ver las soluciones mexicanas, así como estamos explorando hoy día y lo conversaba con el señor presidente del IFE, cómo existe la posibilidad que comencemos a ayudar a países como Egipto y Túnez que están en un proceso de transición democrática y que miran a América Latina para experiencias interesantes, para sus propios procesos y cómo entonces el IFE pudiera eventualmente ayudarnos en la conformación de instituciones electorales independientes en esos países que hoy día se abren a la democracia. De modo que creemos que hay grandes posibilidades y quisiera sostener que en un informe que produjimos recientemente con la OEA, conjuntamente con el PNUD sobre la democracia de América Latina, intitulado Nuestra Democracia, que fue presentado, de hecho, en la celebración de los 20 años del IFE aquí mismo. Quisiera sacar de ese informe tres observaciones y con eso avanzar así hacia mi exposición. La primera tiene que ver con la calidad de la representación política. La región ha vivido el periodo más prolongado de democracia que se recuerde y tenemos que estar orgullosos de la cantidad de elecciones. Este año se completarán a fin de año seis elecciones presidenciales y eso es extraordinariamente positivo. Pero una vez reconocido ese factor positivo tenemos que decir que hay un problema con la calidad de nuestras democracias. Hay frustración, hay apatía ciudadana, hay jóvenes que no están satisfechos y para nadie es un secreto que los partidos políticos llevan mucho tiempo en la última escala de la presentación de la opinión pública. No es sólo en América Latina, es quizás la situación de los partidos políticos en todo el mundo, pero la situación de las encuestas creo que revela que esto se ha agravado. Hay menos confianza ciudadana y los partidos políticos están mucho más abajo que las iglesias, que las fuerzas armadas, que otros actores de la sociedad. Y creo que lo que importa entonces es cómo entender esta crisis y abordar elementos como la debilidad de los contenidos programáticos que los partidos políticos presentan en la campaña, la falta de regularización financiera de la actividad política o la muy baja rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de los gobernantes, pasando por prácticas clientelistas que ven al elector importante en el momento de la elección y no después que aquello ocurre. Y creo que hay que revertir esa distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía. Y el informe nuestro da algunas pistas de cómo hacerlo. Entre una de ellas, por ejemplo, es la plena incorporación de la participación política de las mujeres o los indígenas en los partidos políticos a través de mecanismos distintos que algunos países han ensayado. Y creo que una buena campaña electoral permite una buena y satisfactoria jornada electoral y mayor legitimidad en los resultados. La segunda idea es que importa mucho la manera en que se origina el poder y la manera en cómo se ejerce. Por eso el informe de la OEA aboga porque en América Latina se haga un esfuerzo para pegarse cada vez más a la organización republicana del Estado con sus controles, sus pesos, sus contrapesos. Y aquí también los partidos políticos son claves porque de ellos depende el que en los congresos se asuma responsable y eficientemente el control que el poder legislativo debe ejercer sobre el poder ejecutivo. Y eso en una América Latina donde el poder ejecutivo ha ido ganando cada vez más espacio y con más protagonismo. Y yo creo que en ese sentido ese control responsable es fundamental y eso requiere mayor preparación técnica y nivel de expertise por parte de los partidos políticos. Y en esta fase de ejercicio del poder creo que los partidos tienen que también rendir cuentas de manera permanente y activa. Y esa explicación puede fortalecer el vínculo de confianza con los ciudadanos. El último, la tercera y última idea tiene que ver con el destino del poder. Y en este aspecto el PNU y la OEA toman una posición muy clara en cuanto a que el poder en nuestra región tiene que servir fundamentalmente para crear ciudadanía. Para crear ciudadanía. Es decir, para hacer realidad los derechos básicos de las personas. Y con este objetivo los partidos políticos tendrían que mostrar un compromiso inquebrantable. Y esto supone atacar las escandalosas desigualdades imperantes en nuestra región en el acceso al poder y a la riqueza. Una democracia que no atiende estas necesidades me parece que no es viable en el largo plazo. Y una democracia garante de derechos sociales tiene que también ser capaz de abordar de cómo se hace esto. El financiamiento de un Estado fuerte y capaz. El ingreso del Estado para abordar políticas sociales levantado por estructuras tributarias progresistas y justas. Las estructuras tributarias en nuestra región son regresivas, son impuestos más bien indirectos y al consumo en vez de ser impuestos directos y a la propiedad. Y estas estructuras además van acompañadas de una baja presión tributaria en nuestra región. Agreguémoslo a eso, la evasión tributaria. Estos son temas que me parecen fundamentales para abordar el tema de la desigualdad como un sentido del propósito y el destino del poder. Y un último asunto es el que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Sin seguridad no hay libertad, sino la seguridad simplemente es vigilancia policíaca y me parece aquí que debemos evitar los falsos dilemas entre mano dura o mano blanda, avanzar a una mano más inteligente que tenga que ver con no sólo pedirle a las políticas sociales que resuelvan los problemas de seguridad, pero tampoco ignorar los caldos de cultivo que la pobreza, la exclusión, la desigualdad hacen crecer al crimen. Por eso quisiera concluir con un llamado a la sociedad mexicana, particularmente a los dirigentes de partidos políticos que aquí están, para que juntos sigamos trabajando para hacer realidad una democracia de ciudadanía. Creo que somos parte de una generación, muchos de nosotros que hemos luchado por la democracia, mucho se ha hecho y hoy día las imágenes que provienen del mundo nos recuerda que lo importante que es luchar por la democracia en sí misma, por sus valores, por sus sueños. Pero también es cierto que una vez conquistada la democracia no está garantizada. Que muchas veces es el comienzo de un desafío donde hay que redoblar los esfuerzos y creo que sí se puede, que si bien hay una crisis en la representación, me parece que están las instituciones en nuestra región, están los logros y hay malestar en democracia, no hay malestar aún con la democracia. Y allí donde creo que instituciones como el IFE tienen un papel tan fundamental para que contribuyamos a que la democracia colme los problemas de desigualdad, los déficits que tenemos con nuestras democracias y así entonces celebrar el Día Internacional de la Democracia con una reflexión optimista de lo mucho que ya tenemos y también mirando, sin embargo, a lo mucho que falta por construir. Gracias. Muchas gracias a don Heraldo Muñoz. Ahora tiene el uso de la palabra el secretario general de la OEA, don Miguel Insulza. Muy buenas noches, señor presidente, miembros del IFE, presidentes y representantes de los partidos políticos, estimado amigo Heraldo Muñoz, señoras y señores. Me agradezco mucho esta oportunidad, presidente, esta oportunidad privilegiada de poder escuchar un diálogo sobre los temas de la democracia por parte de los representantes de los partidos políticos. Ciertamente los partidos políticos son no solamente un rasgo característico de la democracia, en realidad son, junto con el buen funcionamiento de un poder legislativo y con la existencia de un poder electoral independiente, rasgos que solamente se dan en la democracia. Todos los países deben ser gobernados, todas las dictaduras incluso tienen poder ejecutivo, los casos entre los ciudadanos tienen que ser dirimidos, pero las instituciones, los partidos políticos, las organizaciones electorales y los sistemas legislativos son propios, son las características de la democracia. Ahora la democracia en América Latina ha recorrido, como sabemos, un largo y muy difícil camino para instalarse plenamente. No solamente atravesó por tramos muy duros de dictaduras, de gobiernos autoritarios, de intervenciones externas, de conflictos armados internos, altos niveles de violencia política, represión sistemática desde el Estado, sino que en muchas ocasiones no muy lejanas existió también la pretensión de legitimar ideológicamente sistemas distintos, procesos antidemocráticos en función de supuestos valores superiores. Por lo tanto estamos en un momento muy importante en nuestras regiones, solamente en muy pocas décadas desde que la democracia es plenamente reconocida como la única forma aceptable de gobierno en las Américas. Y eso creo que es algo que celebramos. Por nuestra parte celebramos también, como Organización de Estados Americanos, no solamente el Día Universal de la Democracia, sino también el décimo aniversario de nuestra Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana fue suscrita en Lima, Perú, en un día asiago en el día 11 de septiembre del año 2001. Y a pesar de la tragedia que ocurrió en ese momento en Nueva York y en Washington, sin embargo los cancilleres que ahí estaban permanecieron para suscribir este documento, que es el documento fundamental de nuestra democracia en la región y por el cual todos nos regimos. Este documento fue concebido a lo largo de un proceso de varios años, desde la Declaración de Santiago de Chile en 1991. Pero tiene una particularidad, que no tienen otros documentos sobre la democracia en la región las cláusulas democráticas a las cuales se refieren a muchos de nuestros organismos. En la Cumbre de las Américas del año 2001, pocos meses antes de la firma del documento, los jefes de Estado y de gobierno instruyeron a sus cancilleres para definir un concepto común de democracia. Y efectivamente la Carta Democrática cumple su objetivo. Formula un programa, lo que yo he llamado un programa de la República Democrática, al cual todos nuestros países se comprometieron a seguir y respetar. Naturalmente no están todas las cosas de nuestras constituciones, nuestras constituciones, las constituciones de América que, entre otras cosas, son bastante largas, contienen una cantidad muy importante de temas que dicen relación con la democracia, pero que no son, por así decirlo, los elementos esenciales. Tienen variedades, tienen diferencias, algunos permiten reelecciones, otros no permiten reelecciones, algunos formulan de manera distinta las relaciones entre los poderes del Estado, algunos tienen sistemas federales, otros tienen sistemas unitarios, pero en lo fundamental todos tienen que ceñirse a determinados principios que son los que se consagran a nuestra Carta Democrática. Por eso cuando evaluamos nuestras democracias en el día de la democracia y en la celebración del décimo aniversario de nuestra Carta, es importante atender a cuáles son estos rasgos. Yo los distribuiría y los distinguiría en cuatro categorías fundamentales. Las tres primeras tienen que ver con los derechos ciudadanos. Porque al centro de la Carta Democrática Interamericana está la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía. Ya hay una ciudadanía, por cierto, la ciudadanía civil, pero una ciudadanía política, diría primero. La ciudadanía política es el derecho a elegir y a ser elegido. Hoy día ya no podemos decir que los que lo sé, quienes gobiernan los países son gobernantes o soberanos, son mandatarios, son mandatarios de ciudadanos que ejercen sus derechos políticos. Y en los últimos años a esta concepción fundamental de la ciudadanía política, hemos agregado también, con mucha fuerza, el derecho de todos los ciudadanos a imponerse de lo que hace su gobierno y a imponerse de la forma en que cumple sus tareas y por lo tanto los temas de la transparencia y de la lucha contra la corrupción son muy centrales en esta primera dimensión de la ciudadanía, la ciudadanía política. La ciudadanía civil, por cierto, es la ciudadanía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de la persona humana, del hombre y de la mujer, que están consagrados desde hace muchos años en muchas declaraciones, pero que en nuestros países no siempre fueron respetados. Y de ellos además la Carta Democrática Interamericana, lo menciono porque es una particularidad, pone a parte uno, habla de los derechos humanos y de la libertad de expresión. La libertad de expresión porque sin libertad de expresión, sin poder decir cada uno qué es lo que piensa en una sociedad, que por lo general en la democracia es distinto de lo que piensa el del lado, no podrá existir una democracia. La Carta añade también, sin embargo, una nueva forma de ciudadanía que creo que es esencial reconocer en nuestra sociedad en los del siglo XXI, que es la ciudadanía social. Es decir, la idea y consagra la noción de que democracia y desarrollo son interdependientes entre sí. Y como voy a decir en un momento más, no puede haber realidad sin el respeto, al menos de algunos aspectos fundamentales de los derechos sociales, es también difícil concebir una democracia. Y finalmente, la Carta consagra una forma de gobierno republicano, un gobierno de leyes, no de personas, la necesidad de respetar a toda costa el Estado de Derecho, la subordinación de todos los poderes al poder civil democráticamente electo, y un régimen de partidos políticos, un régimen pluralista de partidos políticos que es parte esencial, no es un rasgo más, no es algo que sea, por así decirlo, que puede existir o no, sino que debe existir en toda democracia como un rasgo fundamental de ello. ¿Cómo estamos en los últimos 10 años en todas estas materias? No cabe duda que en materia de democracia política o de derechos políticos hemos progresado muy sustantivamente. Hoy día todos los países que, lo decía Heraldo, todos los países que forman parte integral de la Organización de Estados Americanos, son países que tienen regímenes democráticos plenamente elegidos y en nuestros países hay elecciones limpias, elecciones competitivas, elecciones concurridas y generalmente los resultados de las elecciones se respetan. Y eso es un progreso inmenso con respecto a hace unas pocas décadas atrás. Y creo que eso es lo que nos permite decir que desde el punto de vista del origen democrático este es el otro continente democrático del mundo. En otras partes del mundo desgraciadamente se ha avanzado menos que lo que se ha avanzado en Europa y en América respecto a la democracia. Y eso es posible además por la existencia de regímenes electorales sólidos, independientes y respetados. También creo que en el otro aspecto de la democracia, aunque algo menos, en el otro aspecto de lo que hemos llamado a la ciudadanía política, el derecho a estar informado, de la transparencia, hemos progresado bastante. Yo creo que estos temas son temas que con el tiempo se van reconociendo, pero es muy difícil eliminar la desconfianza de los ciudadanos respecto de gobiernos que históricamente no han sido transparentes. Pero a pesar de eso no cabe duda que los niveles, con toda la molestia que esto genera en algunos sectores todavía y las diferencias que existen entre algunos países, hemos tenido progreso en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, de los cuales nuestra organización además está a cargo de su seguimiento. En materia de derechos humanos hay una situación parecida a lo que decía recién respecto de este otro tema. No cabe duda que las violaciones a los derechos humanos han sido disminuidos en muchos países, pero subsisten todavía problemas. La tortura no se practica, pero todavía se practica muchas veces la violencia policial. No hay ciudadanos presos por razones políticas, pero muchas veces es cierto que la justicia tarde en llegar y que existen, por así decirlo, excesos en el tratamiento de las personas en cuanto a la comisión de determinados delitos. Las cárceles de América Latina son probablemente todavía el mayor, el más masivo atentado a los derechos humanos que existen. Pero no cabe duda que si miramos también a 20 años o 30 años de iniciados nuestros procesos democráticos, ha habido progresos bastante sustantivos. ¿Cuáles son los riesgos que se corren hoy día fundamentalmente en esta materia? Se señala mucho por nuestras organizaciones de derechos humanos, no voy a hacer un recuento, pero creo que ciertamente tenemos una dificultad respecto de este rasgo que es tan característico de la democracia que la Carta Democrática Interamericana lo pone aparte, que es la libertad de expresión. Libertad de expresión que no solamente debe ser concebida como la acción de los gobiernos, de los poderes públicos para suprimir determinadas expresiones. Yo diría que en eso, a pesar de los problemas que existen, existe bastante más libertad de expresión y libertad de prensa de lo que existía antes. Sin embargo, todavía existen afanes en algunos países para controlar los medios de prensa y los medios de comunicación y a la vez existe una excesiva concentración de estos medios en pocas manos y hay sectores importantes de la población que no pueden expresar sus ideas de la manera en que deberían expresarlas. Ciertamente, si a esto agregamos la mortalidad o la criminalidad que se ejerce muchas veces contra los medios de comunicación, este sigue siendo el continente en el cual se asesinan más periodistas. Ciertamente tenemos en materia de libertad de expresión todavía una situación preocupante. ¿Cuáles son los otros grandes riesgos a la democracia para no cansarlos excesivamente? Lo ha mencionado Heraldo Muñoz. Yo creo que el riesgo fundamental de nuestra democracia está dado todavía por la pobreza y la desigualdad de la cual son víctimas la gran mayoría de la población. Hemos disminuido la pobreza en algunos países de manera bastante notoria, pero curiosamente, contrariamente a lo que pensábamos en algún momento en que decíamos que pobreza y desigualdad eran casi lo mismo, no son lo mismo. Mientras disminuye la pobreza aumenta la desigualdad y aumenta, por lo tanto, en los sectores medios una frustración que es peligrosa para la democracia. Si a esto agregamos que desigualdad no es solamente desigualdad monetaria, es también desigualdad en un conjunto de otros aspectos de la democracia, como el aspecto educacional, como la sociedad democrática, como el aspecto educacional, como el acceso a la salud, incluso como el acceso a la seguridad, porque yo tengo la impresión de que hoy día, por lo menos en algunas regiones de América, lo decía por lo demás un presidente en la reciente cumbre de presidentes en Centroamérica, decía que en Centroamérica hay tres policías privados por cada policía público. Por lo tanto, el acceso a la seguridad también es desigual en nuestra región. Existen todavía formas de discriminación graves desde el punto de vista de los pueblos indígenas, los pueblos y los pueblos afroamericanos, y existe, querámoslo o no, una condición muy desmedrada en una cantidad muy grande de hogares monoparentales encabezados por una mujer. Entonces la desigualdad, no encuentro cosas de decir pobreza, desigualdad de manera general. La desigualdad muchas veces tiene género, tiene raza. Y eso es un tema central en una región que no es pobre, porque América Latina ya no es pobre. Lo que pasa es que es injusta. Y ese es el principal problema que yo creo que enfrenta nuestra sociedad, al cual se deriva a muchos otros. El otro también lo ha mencionado Heraldo, la criminalidad en nuestra región es demasiado alta, es distinta según distintos países y según distintas regiones, pero tenemos un problema, bueno, ustedes lo conocen demasiado bien como para tener que analizarlo acá. Creo que es importante concebir estos problemas como problemas de la democracia, porque cuando en un país o en alguna sociedad existen personas que tienen derechos distintos por el hecho de nacer en circunstancias o en grupos sociales distintos, eso es contrario a todas posibilidades. Con eso no se puede hablar de democracia. La sociedad de castas no es una sociedad democrática. La sociedad de razas no es una sociedad democrática. Y también cuando en una sociedad existen grupos de individuos que se rigen por supremas leyes y no respetan el derecho de la sociedad, eso también afecta sustantivamente a la democracia. Tengo una visión positiva del desarrollo de la democracia en las últimas décadas y en los 10 años de la Carta Democrática Interamericana, pero creo que al mismo tiempo estos fenómenos, unidos a otras insuficiencias de nuestro régimen político, en los cuales la tendencia al caudillismo y a sustituir al gobierno de las leyes por el gobierno de las personas, es también una preocupación. Son todas estas amenazas al régimen democrático que ojalá podamos seguir abordando juntos cuando celebramos estos aniversarios y esta fecha tan solemne. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor Insulza. Ahora tiene el uso de la palabra el presidente del Instituto, el doctor Leonardo Valdés. Muy buenas tardes a todas y a todos. Extiendo la más cordial bienvenida al Instituto Federal Electoral, al señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos y al señor Heraldo Muñoz, director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Saludo con mucho afecto a los presidentes, dirigentes y representantes de los partidos políticos nacionales que han aceptado esta invitación para reflexionar en este foro. La democracia en el mundo afronta desafíos y procesos de renovación que es necesario asumir con apertura y responsabilidad. Mientras en algunos países de África y Medio Oriente las sociedades luchan por mayores libertades y procesos democráticos para la renovación del poder público en España y recientemente en Israel, las movilizaciones ciudadanas exigen modelos de gobernabilidad democrática más eficaces. En México los actores de la democracia también se encuentran a prueba. Sin embargo, nuestro país muestra invariablemente una vocación de cambio que prefiere los consensos que promueven una sociedad más abierta, plural, participativa y también mejor informada. Sucesivas reformas constitucionales en materia político-electoral abrieron la puerta de la transición mexicana y fijaron las reglas que permitieron que las elecciones dejaran de ser una tarea del gobierno y se convirtieran en una función del Estado, pero a la vez en una responsabilidad esencialmente ciudadana. Desde 1977 la decisión política del Estado mexicano fue configurar y fortalecer un régimen de partidos políticos a la altura del desarrollo de la pluralidad que ya se expresaba en nuestra sociedad. Junto al principio de proporcionalidad que definió un sistema de representación mixto en nuestro país, el financiamiento público, la fiscalización y el ejercicio de diversas prerrogativas, entre ellas el acceso gratuito a la radio y la televisión, permitieron que los partidos políticos se constituyeran como la pieza fundamental de la transición a la democracia. Por esa razón, celebrar y perfeccionar la democracia requiere necesariamente la participación de los partidos políticos, instituciones articuladoras imprescindibles de la demanda social. Sin ellos, cualquier régimen democrático en México pierde sentido. Celebrar la democracia significa reconocer la aportación del sistema de partidos para la representación de una sociedad plural y diversa y una oportunidad para reconocer la importancia de los consensos por encima de las disputas electorales e ideológicas. El proceso de nuestra transición democrática propició igualmente que la calificación política de la elección presidencial se transformara en una declaración de carácter jurisdiccional, que el litigio electoral se resolviera por la vía de un tribunal especializado en la materia y que la alternancia en los distintos niveles de gobierno sea uno de los indicadores de desarrollo político más representativos de nuestra democracia. A diferencia de otras experiencias, la transición mexicana a la democracia fue gradual y sustentada en el diseño de instituciones electorales con plena autonomía y de reglas procedimentales encaminadas a observar los principios de legalidad, equidad y transparencia dentro de la competencia política político-electoral. De esta manera, la pluralidad del régimen de partidos políticos constituye un componente fundamental de la democracia que permite la organización política de las y los ciudadanos mexicanos y su participación en las elecciones. En el desarrollo de la democracia mexicana, los partidos políticos tienen como desafío avanzar hacia nuevas formas de convivencia y transformar los términos de relación entre quienes gobiernan y quienes, a través de su voto, otorgan legitimidad a los órganos de gobierno. La relevancia de los partidos en la democracia descansa en su apertura y sensibilidad para escuchar, comprender y encauzar nuevas formas de expresión y participación ciudadana. El futuro de la democracia en México pasa necesariamente por el fortalecimiento de la capacidad de los partidos políticos en la intermediación, a nadie conviene partidos políticos sin arraigo social. La ciudadanía demanda de los partidos mayor acercamiento, receptividad a sus planteamientos y una interlocución enfocada a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales que distingue a toda democracia ciudadana. El Instituto Federal Electoral acompaña las iniciativas y los esfuerzos que tengan como propósito fortalecer nuestro régimen de partidos políticos, pero al mismo tiempo y como un organismo autónomo de carácter ciudadano, vigilará que cumplan con la legislación electoral vigente y con su responsabilidad frente a la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Con estas intervenciones introductorias damos inicio al diálogo entre los partidos políticos, que será coordinado y será moderado por el doctor Lorenzo Córdoba. Por favor. Muchísimas gracias, Manuel. Yo tengo que comenzar sin duda agradeciendo muchísimo la generosa invitación que me ha hecho el Instituto Federal Electoral, una institución que es de todos los mexicanos y que en mi caso particular siento en muchos sentidos mi casa, para jugar el rol de moderador provocador en esta sesión de diálogo bajo dos premisas fundamentales. La primera es que no solamente en el contexto del Día Internacional de la Democracia, sino sobre todo en la antesala del arranque de uno de los procesos electorales sin duda más cruciales de la historia moderna de México, el diálogo entre partidos se constituye en una necesidad ineludible, insoslayable y que debe fundamentar precisamente, me parece, los meses por venir y sobre todo el debate que se dará sin duda intenso, pero eso es consustancial a las democracias durante los procesos electorales. Los procesos electorales son y hay que reivindicarlos en ese sentido, no solamente por lo que la ley señala a propósito del peso de los programas y de la ideología en el contexto electoral, sino hay que reivindicar el contexto, me parece, de las elecciones como un espacio privilegiado en el que los actores políticos presentan y debaten de cara a la ciudadanía sus diagnósticos sobre los grandes problemas nacionales y las maneras de solucionarlos. Y en segundo lugar, porque me parece que siguiendo lo que acaba de indicar, lo que acaba de indicar don José Miguel Insulza a propósito de la centralidad que dos instituciones tienen en el contexto democrático, los partidos políticos y los parlamentos, instituciones que desafortunadamente no gozan de la mejor salud en los contextos de nuestras democracias, es indispensable reivindicar su papel como protagonistas de la vida política nacional, habida cuenta que, como Hans Kelsen decía, sin partidos políticos, pensar la democracia sin partidos políticos solamente puede ser el producto de la hipocresía o de la falsedad. Los partidos políticos son actores fundamentales de la democracia y son actores sin los cuales, sin el debate entre los cuales, simple y sencillamente esta construcción colectiva, que es precisamente esta forma de gobierno, carece de sentido. En ese sentido, de veras, agradezco muchísimo la oportunidad para poder esta tarde fungir como simple moderador, repito, provocador, entre los representantes de los partidos políticos que hoy nos acompañan. Las reglas del juego de esta tarde son conocidas por los integrantes de esta mesa, pero las socializo brevemente con ustedes. Tendremos una primera ronda de siete minutos para posicionamientos iniciales de parte de todos y cada uno de los presidentes de los partidos políticos y representantes que esta tarde nos acompañan. Procuraré ser particularmente inflexible con los tiempos, aprovechando la tecnología y que no he logrado desactivar en mi celular la alarma que de repente, digamos, intrusivamente se desata, pero bueno, después de lo cual tendremos dos rondas de tres minutos para que, digamos, haya interacción, reflexiones cruzadas respecto a los posicionamientos iniciales. El orden de participación no es otro, sino el orden del registro de los partidos políticos, de los siete partidos políticos que hoy nos acompañan, que tienen registro en el país y que hoy nos acompañan. Así, sin más, le pediría al senador Humberto Aguilar Coronado, representante en esta mesa del Partido Acción Nacional que haga uso de sus siete minutos iniciales para sus posicionamientos primeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresar al Instituto Federal Electoral después de haber sido en el primer consejo consejero diputado, la verdad es que representa un gran orgullo y una alta satisfacción. Saludo por eso con mucho gusto al maestro doctor Leonardo Valdés Zurita y a los señores consejeros electorales que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos chilenos, a don José Miguel Insulza y a don Heraldo Muñoz, a los señores presidentes de los partidos, colegas senadores y representantes de los partidos políticos. Por supuesto, a los expertos y expertas electorales que hoy nos acompañan aquí. Y bueno, a nuestro buen amigo, moderador y provocador en esta tarde, al doctor Lorenzo Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo comparto con Villoro la idea de que el fin del siglo XX asistió a la aceptación por la mayoría de las naciones de la democracia representativa. Contra la sujeción de los individuos al poder absoluto del Estado, el objetivo de las nuevas democracias fue asegurar la libertad política de los ciudadanos. No debía repetirse su desprotección frente a un poder supremo. Las nuevas democracias soñaban con terminar para siempre con la barbarie de los regímenes militares y, por supuesto, contra la opresión del Estado asistencial y populista. Y es justamente en ese entorno mundial de consolidación de la democracia en donde debemos insertar las reflexiones que nos invitan a este foro a este debate, porque no quiere decir que el que estemos en democracia hayamos superado viejos errores y cerremos los ojos ante realidades que este sistema produce y que tienen que ver con fenómenos como la desigualdad, como decía don José Miguel Insulza, como la injusticia, como mencionaba el doctor Heraldo, o la corrupción que hoy en día está muy en boga entre los partidos políticos y la sociedad. Nuestro objetivo debe ser revisar el juego de las fuerzas políticas para entender la necesidad y utilidad de los partidos políticos, que es altamente cuestionada por nuestra comunidad nacional. Partidos políticos y representantes de los partidos políticos son, por igual, altamente cuestionados. Porque las fuerzas políticas funcionan en torno a una serie de realidades inevitables. La desigualdad de los individuos en la sociedad, la necesidad que tenemos los individuos de la propia sociedad y la necesidad que tiene toda sociedad de una autoridad como de una organización jerárquica. Por eso, la desigualdad es un hecho que se da entre todas las especies. Y en la especie nuestra, en la humana, debido a los factores de libertad e inteligencia, la desigualdad se acentúa en forma más notable. Porque este hecho produce relaciones de poder y de dominio que pueden ser de diversas clases. Desde luego que el reconocimiento de esta desigualdad puede resultar molesto, es cierto, pero es fundamental que entendamos que no es posible la existencia de una sociedad humana sin autoridad y, por lo tanto, sin desigualdad. Porque este hecho es parte de esta naturaleza. En tanto animales racionales, hay que revisar también otra de las realidades inevitables que señaláramos o que señalemos, la necesidad de una sociedad política. Todos la necesitamos. Sin ella no tendríamos idioma, religión, artes, oficio, ciencia, en una palabra, cultura. Sin cultura y sin autoridad no habría convivencia pacífica y sin un mínimo de paz no puede haber civilización. Nunca hubiéramos podido hablar de la victoria cultural. Nuestras leyes nos imponen como condición necesaria para la supervivencia y desarrollo la necesidad de pertenecer a grupos y esto implica la aceptación del poder que le es inherente. El espíritu y la inteligencia pueden humanizar algo, el poder, pero, y esto es fundamental en nuestra reflexión, ni puede suprimirlo, ni puede evitar lo que tenga de doloroso el ejercicio del poder. Y esto nos lleva directamente a la tercera realidad del juego de las fuerzas políticas, la necesidad de la autoridad y del orden jerárquico. Desde luego que la autoridad puede ejercerse de un modo arbitrario e injusto, a menos que se reconozca la necesidad humana a la participación. Y este modelo exige de manera imprescindible la madurez humana y política de la sociedad y no sólo de sus gobernantes. Montesquieu decía que cuando la mayoría de los ciudadanos carece de desarrollo político, sólo se puede aspirar a la monarquía. Si la educación se extiende a importantes minorías, convendrá una aristocracia o un gobierno de la minoría de los mejores. Y sólo, sólo cuando la virtud cívica se extiende a todo el pueblo es posible la democracia. Por eso el hecho de que en una colectividad exista la vocación y el espíritu democrático no garantice el funcionamiento del sistema, pues existe un problema que requiere solución, el problema de la comunicación. Y la solución pasa a través del establecimiento de causas de comunicación a través de una estructura orgánica, abierta y jerárquica. Evidentemente, la tarea central de los partidos políticos, entendiendo su origen, es aglutinar el mayor número de intereses posibles en torno a su plataforma política. Por lo tanto, la meta central de los partidos es representar el interés del mayor número de ciudadanos posibles, lo que eventualmente se debe traducir en un triunfo electoral. Sin embargo, creo que la crítica que debemos hacer hoy a los partidos políticos pasa por revisar los siguientes aspectos. Primero, los partidos políticos cada vez más se alejan de la representación orgánica a la que deben aspirar, pues se convierten en maquinarias de interés constituidas y dirigidas por políticos alejados de los ciudadanos. Segundo, los partidos políticos, dada su necesidad de refrendo electoral, con más frecuencia caen en manos de grupos de presión, lo que provoca que traicionen sus responsabilidades con el bien común. Tercero, los partidos políticos pierden todo sentido si dejan de funcionar como vehículos de expresión y de comunicación de los ciudadanos con el poder público. Y cuarto, los partidos políticos y el sistema democrático atraviesan una severa crisis de credibilidad debido, entre otros factores, al del altísimo costo de su mantenimiento con recursos públicos, de su mantenimiento con recursos de procedencia extraña y, por supuesto, del transfugismo político en nuestro país. La insistente presión de distintos actores para que en la reforma política aprobada por el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados se incluyera la candidatura ciudadana es un claro indicador de que los partidos políticos no están cumpliendo cabalmente sus funciones. Por eso, la propuesta de que dejen de ostentar el monopolio de la representación política es válida en el momento del debate político. Aquí están, en siete minutos, señor moderador, los cuatro temas que pongo a discusión para que los demás respeten el tiempo. Muchas gracias. Agradezco al senador Humberto Aguilar la puntualidad y, sobre todo, el hacer énfasis en la amistad. No es sencillo como moderador a los siete minutos a senadores, presidentes de partidos y diputados quitarles la palabra, pero bueno, en fin, creo que el buen ejemplo ha sido puesto sobre la mesa, situación que agradezco particularmente. Le pediré ahora al diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias que haga, por favor, uso, un representante del PRI en esta mesa, haga, por favor, uso de sus siete minutos. Muchas gracias, Lorenzo, por la precisión. Incluso me voy a medir aquí junto contigo para que no se me pase la mano. Eso se llama la auditoría al moderador, lo cual es también una de las características del sistema electoral. Es una auditoría ex-ante, que no sería malo pensarle. Don José Miguel Insulza, siempre es un privilegio saludarlo y escucharlo. Don Meraldo Muñoz, coincido con usted en algunas de las reflexiones que nos ha hecho y ahora me abocaré a ellas. Consejero presidente, consejeros, compañeras, representantes, compañeros de la mesa, Don Jorge Alcocer, me da mucho gusto verlo. Déjenme iniciar con una autocrítica. Me parece que parte del documento que refería el maestro habla de la equidad en la participación. Yo lamento mucho, y hay que decirlo con todas sus letras, que al frente de este auditorio estemos solamente varones y no tengamos una sola mujer sentada acá arriba. Yo coincido con la reflexión de tener una democracia sin adjetivos. Generalmente los partidos políticos caemos en la tentación de la diatriba y de la crítica fácil y pocas veces nos sentamos a construir. Me parece que en un país en donde el empleo no llega, el salario no alcanza, se nos llena de retenes las carreteras, en donde según las últimas cifras que son verdaderamente tristes, que se nos han dado a conocer por la OCDE, en donde nos enteramos que ocupamos el tristemente honroso tercer lugar después de Turquía e Israel, con el mayor número de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, los famosos ninis, ni estudian ni trabajan. Es decir, un país en el que tenemos 7 millones 226 mil 680 jóvenes, de acuerdo a este informe del Panorama Mundial de la Educación 2011, dado a conocer por la OCDE, el tema de la democracia pasa más allá del debate tradicional entre partidos políticos. y nos debiera llevar a una reflexión nacional, en donde pudiéramos hacer un alto en el camino y rediseñar a la República. Para el PRI evidentemente es importante la competencia electoral y el acceso legítimo al poder, pero es también y es mucho más importante la patria. Y esto no es un asunto de discursos fáciles, es un asunto de conciencia generacional, que me parece que estamos obligados a hacer un alto en el camino y a tomarnos más en serio los temas de la República. A mí me duele mucho México cuando todos los indicadores de los últimos años son negativos en empleo, en seguridad, en abatimiento a la pobreza, en combate a la desigualdad, en generación de certidumbre, lo que va sin lugar a dudas traduciendo una generación aparentemente atrapada en la desesperanza, esto es un caldo de cultivo social que nos debiera hacer reflexionar con toda seriedad en dónde estamos parados. Yo estoy convencido, porque así lo hemos conversado con integrantes de todas las fuerzas políticas nacionales, que coincidimos en lo sustantivo, quizás disentimos en el método o en la forma, pero sí es un momento importante de la vida nacional para hacer un alto en el camino y darnos un espacio de reflexión. En México hemos construido un sistema de competencia electoral basado en la desconfianza, en donde hemos quizás sobreregulado un conjunto de comportamientos de los actores políticos, incluso de los actores sociales, y nos hemos ido generando un conjunto de camisas de fuerza. Qué bueno si eso se traduce en legitimidad. Estamos hoy en los estertores de un sexenio cuyo titular del Ejecutivo Federal fue cuestionado por una importante fuerza política en la legitimidad de su acceso al poder. Eso en el México del siglo XXI debe ser inaceptable. A lo largo de estos años ha evolucionado este reclamo y se ha traducido en la reforma del 2007, que por primera vez pondremos a prueba en el 2012 para efectos de una elección presidencial. Ya la pusimos a prueba en el 2009 y las cosas marcharon razonablemente bien. Ahora, hacia el 2012, será la primera vez que someteremos a prueba esta importante reforma y, desde mi punto de vista, exitosa reforma del 2007. Pero más allá del debate de políticos y entre políticos, más allá de este permanente diálogo en el espejo que solemos tener, yo esta tarde quisiera provocar una reflexión que vaya más hacia las causas y hacia las formas en las que sí nos ponemos, sí nos podemos poner de acuerdo en torno a lo sustantivo y no sólo a lo adjetivo. Me parece que esa es una de las tareas pendientes y uno de los retos a los cuales, en nombre del Partido Revolucionario Institucional, quisiera yo comprometerme con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Lerdo de Tejada, sobre todo por anticiparse 35 segundos precisamente al término, los siete minutos. Y una disculpa por lo impacable del término, pero desafortunadamente la democracia implica también reglas del juego, que no necesariamente son las sustantivas, pero que son importantes para llegar precisamente a las cosas de fondo. Le pido ahora al diputado Camerino Márquez, por favor, que representante en esta mesa del Partido de la Revolución Democrática, que haga uso de sus siete minutos. Gracias. Agradecemos la invitación a este importante evento y desde luego en el contexto del Día Internacional de la Democracia. Muchas gracias. Quisiéramos nosotros iniciar con la reivindicación como Partido de la Revolución Democrática a profundizar más en la reforma política, a entrar a esta etapa que requiere el país urgentemente para poder salir del desempleo, de la pobreza y de la violencia. ¿Cómo podemos arribar a un nuevo estadio democrático si no superamos este estado de cosas especialmente que vive el país? Nos vamos a enfrentar no solamente como actores políticos, sino también a una realidad social en donde la mitad de los mexicanos se debaten en la pobreza, en donde ocho millones de jóvenes no tienen opción de estudio ni de trabajo. En ese complejo escenario y en ese diagnóstico, los partidos políticos deberíamos de estar generando la agenda para arribar el 2012 en una discusión pacífica, democrática, con un gran proyecto de gobierno. No va a ser posible gobernar este país si no hay una gran coalición parlamentaria que determine el plan de gobierno a mediano y largo plazo. Quedó demostrado que no basta la transición en el 2000, no basta la alternancia de los partidos políticos y de quien esté en el Ejecutivo Federal. Es necesario construir un proyecto alternativo de nación que genere desarrollo, que genere empleo, que tenga justicia social y que desde luego lleguemos a un estado democrático y de derecho. Por eso el Partido de la Revolución Democrática a lo largo de estas últimas tres décadas ha sido un actor fundamental y decidido a construir este modelo de sistema de partidos, porque creemos en él y creemos que debe ser a través del sistema electoral en el que debamos garantizar quiénes deben ser nuestros representantes populares. Pero también quiero decirlo, ha sido muy cuestionado, hemos tenido que llegar a reformas político-electorales el 2007, derivado de un conflicto post-electoral seriamente cuestionado en el proceso del 2006 y no quisiéramos que el 2012 viniera a agravar en estas circunstancias sociales, económicas y de violencia que vive hoy México, un sistema político altamente cuestionado, yo no sólo diría las instituciones, los partidos, sino también la clase política. Y agregaría algo más, la clase política de este país ha cedido parte importante que son los medios de comunicación a grupos de interés y a poderes fácticos, que es un actor más que influye en la inequidad democrática e impide el desarrollo democrático de los ciudadanos. Por eso nosotros, como partido de la Revolución Democrática, apelamos a que se dé el debate de las ideas y se dé en el contexto de la plataforma electoral y desde luego generemos las condiciones para blindar el próximo proceso electoral y creer en las instituciones es importante. Por eso celebramos que sea en este espacio, en el Instituto Federal Electoral, donde se esté iniciando este tipo de diálogos, que próximamente, seguramente, deberemos de conocer el avance en la reforma política y conocer hasta dónde los partidos estamos en disposición de abrirle paso a las candidaturas independientes, de reconocer las candidaturas ciudadanas como un factor más a la evolución democrática y a la construcción de más ciudadanía y desde luego de mayor desarrollo y mayor equidad social para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camerino. A este paso creo que podremos incluso eventualmente tener, dependiendo de cómo suceden las siguientes rondas hasta tres rondas adicionales, pero bueno, se agradece muchísimo la concreción, sobre todo porque creo que los puntos están ya siendo colocados sobre la mesa y más adelante, insisto, probablemente el provocador que hace uso de la voz en este momento introduzca alguno adicional si ustedes me lo permiten. Le pediría ahora a Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo, que por favor haga uso de sus siete minutos en esta primera ronda. Antes que nada, una cordial bienvenida al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el distinguido Miguel Insulza. Un saludo cordial al director regional para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Heraldo Muñoz. Desde luego a nuestro amigo, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, todo nuestro afecto, todo nuestro cariño, doctor. A los compañeros representantes de los partidos, a los compañeros representantes de los partidos en el Instituto Federal Electoral, señoras y señores. Estamos conmemorando hoy un cuarto año, un cuarto aniversario que se instituye el Día Internacional de la Democracia por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Es importante conmemorarlo haciendo algunas reflexiones. Desde luego, la primera gran reflexión es que hoy por hoy, a nivel mundial, ese valor universal tan importante que es la democracia empieza a ser dominante en todas las latitudes del mundo. en términos sencillos se ha entendido por democracia la posibilidad de que los pueblos hagan elecciones libres y periódicas en donde los partidos y candidatos puedan exponer sus programas y los ciudadanos puedan votar en urnas a favor de la opción que mejor les satisfaga. en México hacemos una gran reflexión. Acabamos de conmemorar precisamente el año pasado un centenario de la Revolución Mexicana y un aspecto importante de la demanda que levantó Madero fue el sufragio efectivo y la no reelección. el tema de la no reelección a presidentes y gobernadores se ha cumplido a veces de manera dolorosa pero se ha cumplido. en lo que se refiere al sufragio y su efectividad hay mucho debate la cultura del fraude estuvo arraigada fuertemente en el porfiriato estuvo arraigada fuertemente a principios del siglo pasado y hoy esta cultura del fraude no termina de desterrarse sigue vigente sigue presente y es una situación que ya para nuestro país lo vemos como carta de naturalidad se ha señalado que nuestro país también ha realizado importantes reformas de carácter electoral la más sustantiva desde el punto de vista fue la del 96 todo lo que se ha hecho en materia electoral de 96 a la fecha de tu punto de vista han sido retrocesos democráticos que han cerrado la expresión de partidos y ciudadanos a acceder a los cargos de representación pública y a los cargos de gobierno se va a ensayar la última reforma aprobada en 2007 y también vemos que es una reforma extremadamente restrictiva dirigida a imponer en este país un sistema en el mejor de los casos bipartidista y en el peor un retorno autoritario a un monopartidismo en ese sentido queremos hacer estas reflexiones porque esta prueba de fuego que va a ser la reforma del 2007 en las próximas elecciones del año que entra va a dejar en claro hacia dónde puede caminar el país estamos estamos en una transición que hoy está interrumpida se ha llegado a la conclusión que ha habido alternancia a partir del año 2000 pero que no ha habido una verdadera transición política todavía más se ha trabajado para un retroceso democrático en este país el planteamiento de nuestro partido es no nada más quedarnos en la democracia representativa sino ir a una democracia participativa estamos en contra de que la democracia se concrete a que los ciudadanos cada tres o seis años entreguen su voluntad popular a un candidato a un responsable del ejecutivo o bien del legislativo y ahí termine su rol democrático creemos que debe insistirse para que regresen figuras de participación democrática directa como es el referéndum como es el previsito como es la revocación de mandato la iniciativa ficta el presupuesto participativo la iniciativa popular la contraloría social y otro tipo de figuras de democracia directa que indudablemente van a enriquecer más la vida democrática de este país a eso apostamos como también apostamos a que haya reformas a los poderes públicos a que se regrese un proyecto que trabaje un estado de bienestar y se deje de lado el proyecto neoliberal y desde luego a que de una vez por todas se combata este modelo para que de nueva cuenta el país retome su senda de crecimiento que se vivió en un modelo que este país abandonó a partir de 1982 y que hasta la fecha solamente ha traído estancamiento retroceso social social y desde luego una situación de inseguridad que nos ha llevado a un estado fallido en esa perspectiva es que el partido del trabajo quiere trabajar muchas gracias Muchísimas gracias don Alberto Anaya le pediría ahora al senador Jorge Legorreta en esta mesa representante del partido verde ecologista de México que haga uso de sus siete minutos en esta ronda inicial por favor gracias muchas gracias doctor Lorenzo Córdoba quiero por supuesto saludar al doctor Heraldo Muñoz subsecretario general de la programación de Naciones Unidas para el Desarrollo por supuesto al maestro José Miguel Insulza secretario general de la Organización de los Estados Americanos y al doctor Leonardo Valdés Urita presidente del consejo general del Instituto Federal Electoral de nuestro país por supuesto a los distinguidos representantes y presidentes de las diversas fuerzas políticas es muy significativo para nosotros que a 24 días para que inicie el proceso electoral y a 291 de la jornada electoral que sustituirá al presidente de la república y renovará el poder legislativo en México la organización de Estados Americanos y el PNUD haya decidido celebrar en nuestro país el Día Internacional de la Democracia esta medida ya tuvo un primer efecto positivo porque por supuesto estamos seguros que se está mandando un claro mensaje de acompañamiento a la ciudadanía mexicana que deberá de demostrar nuevamente su apoyo a la democracia como forma de gobierno en este sentido nuestra nación hace eco de lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A-62-7 en donde se proporciona un espacio de reflexión para examinar el estado de la democracia en el mundo concibiéndose como una meta alcanzar por los poderes la sociedad civil y los individuos en el caso de nuestro país el día de esta celebración coincide con el del efeméride del inicio del movimiento de su independencia hace ya 200 años lo que hace por supuesto doblemente significativo y relevante la realización de eventos como el que hoy nos reúne en este espacio de la democracia institucionalizada en nuestro país en lo que es el espacio conjunto y privilegiado de acción y relación de partidos autoridades y ciudadanía en los últimos años los partidos políticos hemos sido sujetos y objeto de las transformaciones democráticas de México desde la formación y organización de la ciudadanía a la condición de participantes activos en las decisiones legislativas y en las luchas sociales y políticas que han provocado su constante evolución hasta convertirse en sujetos cada vez más regulados en el ámbito de su participación formal en los procesos electorales las aportaciones de los partidos políticos en la construcción democrática del país alcanzan su máxima expresión en el accionar legislativo de sus grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión donde más allá de la revisión periódica de las reglas electorales para dotar al sistema democrático de mejores normas e instrumentos para garantizar credibilidad y confianza además de la legitimidad institucional se han constituido en actores reconocidos del cambio democrático para el rediseño a fondo del sistema político incluyendo las relaciones entre poderes y órdenes de gobierno la formulación de nuevas instituciones para transitar de la democracia representativa a la democracia participativa así como para reconocer y promover mecanismos de participación novedosos por lo menos en nuestro país como es la irrupción de la sociedad civil las organizaciones no gubernamentales y otras formas participativas en la gobernabilidad democrática coincido con el secretario general de la OEA quien opina que la política democrática enfrenta hoy un importante desafío la prueba de fuego no está ya en su capacidad de efectuar elecciones libres ni en mantener la estabilidad de sus gobiernos está más bien pensamos en demostrar que los gobiernos democráticos están capacitados para poder resolver los problemas de pobreza de exclusión de calidad ambiental y de seguridad pública que afectan a las mayorías la prueba de la democracia está en demostrar que puede mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y que la democracia también es buena porque gobierna mejor lamentablemente amplios sectores de nuestra población se encuentran desencantados de la política y la democracia ¿cómo podríamos pedirle mayor confianza a los ciudadanos si ha habido un manejo ineficaz de los asuntos económicos incapacidad para responder a elementales necesidades sociales tensiones institucionales en el interior de los poderes episodios reiterados y manifiestos de corrupción política y ahora desafortunadamente una irrupción acelerada de la violencia con base en estructurales movimientos rebeldes o animada por los poderes invisibles del crimen organizado para el 2012 el Instituto Federal Electoral por supuesto ha implementado protocolos de seguridad con la finalidad de blindar no sólo de fraude de las elecciones sino la sabida tentación de la violencia que pudiera ser propiciada por grupos delictivos incluyendo a los narcotraficantes en ese contexto la responsabilidad que atañe a los partidos más allá de reivindicar a la política como basamento de la convivencia social y al sistema de partidos como expresión de la diversidad ideológica es la de transitar armónicamente de la democracia formalmente representativa a la realmente participativa es decir abrir el espectro de la representación popular a otros mecanismos de participación ciudadana incluyendo todas las diversas formas de democracia directa desde las candidaturas independientes la iniciativa ciudadana hasta la revocación del mandato mi partido por supuesto desde diversos frentes ha hecho hincapié en la necesidad de cambiar la cultura política del mexicano incorporando a la agenda política la huella ambiental como un instrumento para alcanzar una sociedad más justa sin por ello descuidar temas fundamentales por supuesto para el desarrollo de nuestra nación hemos alentado profundas reformas en materia de protección a los derechos humanos de transparencia y rendición de cuentas y de procuración e impartición de justicia y desarrollo social por citar las más relevantes considero que el principal desafío de los partidos es el de reivindicar su papel como elemento fundamental de la ecuación democrática muchas gracias muchísimas gracias al senador Legorreta le pediría ahora a don Luis Walton Aburto presidente del movimiento ciudadano del partido político movimiento ciudadano haga uso de los siete minutos de sus siete minutos en esta ronda inicial por favor agradezco la invitación que nos hizo el consejero presidente del Instituto Federal Electoral doctor Leonardo Valdés Zurita a participar en esta sesión con motivo del Día Internacional de la Democracia organizada en coordinación con el sistema de las Naciones Unidas para tener un intercambio y diálogo entre los partidos políticos nacionales me es muy grato destacar la presencia de los señores Heraldo Muñoz director regional para América Latina y el Caribe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el señor Miguel Insulza secretario general de la organización de los estados americanos OEA con el permiso de todos ustedes y los compañeros del presidio empezaría diciendo en este país con esta realidad social que tenemos difícil la democracia sin duda este es un foro oportuno de cara al proceso electoral federal que está por dar inicio y en el cual se habrá de elegir presidente de la República y se renovarán ambas cámaras del poder legislativo además el próximo año habrán 15 estados con elecciones locales seis de ellas para gobernador y una más para jefe de gobierno del Distrito Federal creemos que después de la regresiva reforma electoral del 2007 se requiere un acuerdo político que nos permita transitar por la vía legal para dar respuesta a los retos que tenemos de frente ampliar los márgenes para la representación ciudadana y garantizar condiciones para una contienda segura equitativa limpia y transparente aprovechamos este espacio para convocar a los diferentes actores políticos a asumir la responsabilidad que tenemos con la democracia y con la ciudadanía que aún confía en las instituciones democráticas y que sentemos las bases para ese acuerdo político nuestra transición a la democracia ha recorrido un largo camino no pocas veces con retrocesos y con pocas señales para su consolidación en algunas entidades federativas se vive una marcada involución política que afecta a nuestra todavía frágil democracia lastima la convivencia democrática este escenario no debe volver a repetir jamás la reforma electoral del 2007 sólo vino a fortalecer un sistema de partidos que monopoliza el ejercicio del poder público y que limita las alianzas con la ciudadanía en la lógica de construir la normalidad democrática dimos paso a la partidocracia y a un modelo que legaliza la inequidad por citar el caso más conocidos en los medios electrónicos de comunicación Movimiento Ciudadano antes Convergencia interpuso una acción de inconstitucionalidad para oponernos a esas reformas pues advertimos que se habían violado de que el ciudadano se habían olvidado de que el ciudadano es el centro y el fin último de la política el tiempo nos ha dado la razón la inconclusa reforma política es reconocimiento tácito de la deuda que se tiene con la ciudadanía aunque más en un afán electoral que guiados por un verdadero espíritu democrático sin embargo los intereses de grupo tampoco han permitido que prosperen los acuerdos para una reforma política que responda a las demandas ciudadanas que exigen ser escuchadas y representadas en la toma de decisiones la sociedad no espera más por un cambio verdadero ha llegado la hora de actuar el reto es ciudadanizar la política superar las inercias y los intereses creados para responder a esta grave crisis que enfrenta el país movimiento ciudadano hemos comprometido con nuestros documentos básicos que al menos el 50% de nuestras candidaturas sean ciudadanas y empeñar nuestros mejores esfuerzos para ampliar los cauces de la participación ciudadana como la iniciativa ciudadana la consulta popular y sobre todo las candidaturas independientes querer es poder por eso comprometemos nuestra voluntad para que se concrete una reforma política que les den a los ciudadanos poder de incidir en las decisiones legislativas y sobre todo en la política pública que habrán de conducir a nuestro país durante los próximos años señoras y señores el régimen democrático enfrenta la amenaza de factores externos que atentan contra nuestras instituciones la gobernabilidad y la paz social en el 2012 se debe blindar el proceso electoral para que las fuerzas oscuras de la delincuencia no vulneren nuestra tranquilidad o interfieran en las elecciones mediante las amenazas el financiamiento ilegal o su intervención violenta en el proceso político de igual manera los poderes fácticos han actuado y han actuado en muchas ocasiones por encima de las instituciones y desafiando el régimen democrático el movimiento ciudadano creemos que para garantizar las condiciones equitativas de certeza y legalidad en las elecciones del próximo año debemos de contar con una institución electoral fuerte y bien integrada apegada a su responsabilidad legal la integración de la terna para ocupar los tres espacios en el Consejo General del IFE es una decisión que no puede esperar más convocamos a los partidos representados en la Cámara de Diputados que así como nosotros lo hicimos desde mayo nos manifiesten por las personas se manifiesten por las personas que habrán de integrar la terna para transparentar la decisión y llegar y llegar a un acuerdo de cara a la sociedad gracias muchas gracias a don Luis Walton y finalmente le pediría a don Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza que haga uso de sus siete minutos en esta primera ronda gracias quisiera en este importante foro y ahora que están distraídos los de monitoreo hacer un anuncio de nuestros patrocinadores quiero expresar públicamente mi agradecimiento y reconocimiento y el de toda la dirección de Nueva Alianza al Instituto Federal Electoral a su personal a los servidores públicos a los consejeros al consejero presidente porque el día de hoy fue aprobada nuestra reforma estatutaria nos esculcaron nos escudriñaron nos revisaron puntos y comas pero siempre buscando que hubiera coherencia con la legalidad siempre buscando que hubiera coherencia con el funcionamiento y buscando el respeto al mandato que nuestra asamblea tuvo respecto de los estatutos por eso mi agradecimiento y mi reconocimiento al Instituto Federal Electoral me encanta venir a participar en mesas donde estamos representantes de los partidos políticos don José Miguel se lo digo a usted que conoce muy bien a México que apreciamos mucho las aportaciones que ha hecho para la academia para la vida política de nuestro país y cuando compitió por la OEA creo que usted era el candidato más mexicano que se debatía en ese proceso don Heraldo los informes que presentan marcan y sirven de referencia para los debates en América Latina les decía que me encanta participar en estos debates cuando estamos representantes de los partidos políticos porque es cuando tenemos la oportunidad de ser más autocríticos si hay cámaras y si hay personalidades expertos reconocemos con mayor transparencia nuestros errores incluso podemos llegar a acuerdos a destrabar acuerdos que tenemos trabados en los espacios naturales de negociación quiero pensar que esa no es la razón porque mi compañero Humberto el compañero Zambrano el senador Madero que son extraordinarios dirigentes de sus partidos quiero pensar que esa no es la razón por la que no pudieron estar con nosotros que tal que les pedíamos el compromiso de nombrar a los tres consejeros de ponerse de acuerdo y después pedir que nos manifestemos nuestra posición quienes tenemos votos y que tal que los comprometíamos a nombrar a los consejeros del IFE de todos modos la representación que ha estado aquí ha sido de calidad y no desmerece a este importante foro quisiera referirme a algunos de los temas que nos han tocado matizar algunas de las intervenciones de quienes generaron la introducción por supuesto que el papel de los partidos políticos en la construcción de la democracia tiene que ver con el momento histórico que se vive por supuesto que la historia de México no se explicaría ese paso del cambio de las espadas por la palabra o de las balas por la negociación sin la creación de ese partido que fue el nacional revolucionario el de la revolución mexicana o el PRI por supuesto que no se podría explicar el México contemporáneo sin esa decisión de crear al partido de acción nacional como una forma de contención a esas decisiones que se tenían en ese espectro representado en esos tres partidos que mencioné o como la izquierda mexicana se ha ido ha ido evolucionando desde el debate ideológico la intención de representar a los sectores trabajadores y hasta llegar a estas importantes fuerzas políticas con distintas naturales y origen que ahora forman parte de los partidos legales no decir así de el que tengamos una representación por sectores como el compañero el que representa el compañero senador del verde Nueva Alianza es un partido político que surge en el siglo XXI es el primer partido formado por militantes y el primer partido creado con las reglas post-transición mexicana igual nos esculcó el IFE que los estatutos que culminó hoy igual nos esculcó para fundarnos para crearnos como partido desde la perspectiva de Nueva Alianza y aquí habría un matiz a lo planteado por don Heraldo si es cierto que la democracia es muy importante para definir el origen la forma de acceder a los espacios de representación para elegir gobiernos esa fase del origen que mencionan en sus informes coincidimos también en que la democracia forma ciudadanos forma ciudadanía y en consecuencia eleva las posibilidades del ejercicio de derechos sin embargo pensamos que la democracia no es un fin en sí misma es sólo un medio y lo mismo el poder que permite acceder y distribuir la democracia el poder tampoco es un fin por eso luego en las negociaciones entre coaliciones no sabemos explicarlo porque estamos uno discutiendo plataformas y programas y al mismo tiempo posiciones curules y espacios el poder tampoco es un fin en sí mismo democracia y poder debemos y así lo conseguimos en Nueva Alianza son medios para la transformación social son medios para construir ese desarrollo que mencionaban o reducir esas desigualdades que señalaban en las intervenciones casi todos los representantes de los partidos y quienes introdujeron el evento y es como concebimos a la democracia y al poder en Nueva Alianza como fines en sí mismo en la evolución del sistema político mexicano los límites entre lo prohibido y lo permitido los definía la Secretaría de Gobernación por muchos años ahora le corresponde a los legisladores fijar las normas a veces llegan a fijar a reglamentar hasta en la Constitución y a la autoridad electoral vigilar su cumplimiento y ser árbitro del proceso creo que el compromiso que debemos hacer es fortalecer a las autoridades electorales estaba tratando de buscar otra forma de decirlo pero debilitar a la institución electoral no es otra cosa que escupir para arriba la democracia mexicana se ha dicho que se gasta mucho se gasta mucho en el IFE la democracia mexicana no es cara si pensamos en que tienen que garantizar que los ciudadanos funcionarios de casilla del lugar donde no pueden entrar los encuestadores y los repartidores de la sección amarilla si se instalen las casillas y funcionen correctamente durante toda la jornada electoral y los ciudadanos puedan ejercer libremente su voto pero la democracia es cara si el ciudadano no valora este esfuerzo la democracia es cara si los partidos políticos seguimos siendo la institución peor valorada según el propio informe que ha publicado el PNUD la democracia será cara si no somos capaces de ponernos de acuerdo para nombrar y para fortalecer a la institución federal electoral y ya es que le sobraron minutos a ellos gracias a todos ustedes por esta primera ronda permítanme hacer un brevísimo ejercicio de balance y de provocación para generar algunos insumos o poner sobre la mesa algunas reflexiones en las que les pediría o solicitaría o sugeriría se pronunciaran en estos tres minutos de la ronda que viene me parece que hay un gran consenso propiciado desde las intervenciones iniciales de don Heraldo Muñoz y don José Miguel Insulza respecto de que a uno de los grandes dilemas creo que ha sido uno de los ejes transversales a todas las intervenciones que enfrentan de los grandes desafíos que enfrenta la democracia mexicana no sólo pero la nuestra en concreto es la situación de desigualdad y de pobreza parecería que estamos jugando a una suicida lógica de ver cuánta desigualdad aguanta nuestra democracia y en este sentido me gustaría escuchar digamos de cara hacia adelante el diagnóstico creo que está bien definido por parte de todos ustedes cómo brevemente cómo cuáles creen que debería ser en sus posicionamientos como partidos políticos las rutas para enfrentar este tema tal vez no lo sé y lo dejo ahí como provocador ya no como moderador sino como académico provocador el modelo de desarrollo que nos hemos dado en los últimos 20 años tal vez exacerbado esta desigualdad en lugar de contrarrestarla el segundo punto sobre el que me gustaría poner sobre la mesa ha sido tocado por alguno de ustedes creo que todos han coincidido respecto de la necesidad de empoderar para decirlo de alguna manera coloquial al ciudadano fortalecer las dimensiones participativas de la democracia pero hay un punto en el que parecería que la evolución normativa de las instituciones de las normas electorales parece haber olvidado el sentido originario que se arrancó desde 1977 que era una lógica de inclusión y de apertura de los propios canales de participación política institucionalizada a través de partidos políticos la reforma 2007 de la que yo en lo personal soy un sostenedor sin desconocer los muchos aspectos críticos que la misma tiene me parece que sobre el punto de los partidos políticos si bien facilitó por un lado la posibilidad de creación de nuevas instituciones al eliminar el requisito de que fueran agrupaciones políticas nacionales la antesala de los propios partidos la complica al posponer digamos o al abrir la puerta del sistema de partidos solamente a cada seis años y no a cada tres como estaba tal vez y esta es una pregunta provocadora tal vez valdría la pena pensando en esta lógica de empoderar ciudadanos y de cara a una futura eventual modificación de las normas electorales abrir de nuevo o seguir esa lógica de inclusión y de apertura no lo sé lo dejo sobre la mesa un tercer punto muy breve me parece que y no lo digo yo es un lugar consabido aquí incluso ha sido enfatizado por algunos de ustedes que la construcción de la gobernabilidad democrática pasa por la generación de consensos la falta de mayorías predeterminadas preconstituidas en el congreso mexicano desde 1997 en la cámara de diputados y desde el año 2000 en la cámara de senadores ustedes mismos son actores de esta misma viven cotidianamente esta situación me parece que obliga al consenso como clave de la toma de decisiones democráticas y en este sentido en este sentido sugeriría precisamente retomando algunos de los puntos que se puso sobre la mesa pero que me parece que en el lugar en el que estamos y a 24 días como ya Jorge señalaba del arranque del proceso electoral y con casi 11 meses de retraso un pronunciamiento y aquí se los pido no como moderador provocador sino como un académico preocupado por la consolidación de la institucionalidad democrática un pronunciamiento respecto a esta déjenme decirlo de verdad sin ánimo de ninguna ofensa ominosa falta de consensos en torno a la precondición esencial de una buena llegada a puerto del proceso democrático que es la adecuada integración del órgano electoral digamos amerita me parece pues un pronunciamiento que los evocaría hacer entonces si no tienen inconveniente abriríamos esta segunda ronda de tres minutos en la misma en el mismo orden originalmente planteado le pediría pues a Humberto que hiciera ejercicio de su tiempo gracias Lorenzo no caigo en las dos primeras provocaciones me voy hacia la tercera y lo pongo en este tenor consensos alianzas construcción de mayorías porque ese me parece que es el nombre del juego la construcción de las mayorías a nadie le es ajeno el que soy uno de los principales desde hace muchos años promotores de las alianzas en mi partido aquí está Manuel Camacho lo recordará en esa gran comisión que tuvimos para la construcción de la gran alianza nacional opositora para el 2000 que no tuvo un buen término y que después me tocó coordinar los esfuerzos para la alianza con el verde ecologista que yo no sé si nos dio el plus que nos podía haber dado para ganar pero ganamos y eso es prueba de que dio resultado el grave problema es que en la construcción ulterior de las alianzas no se busca la construcción de la mayoría en el ejercicio del gobierno y eso es lo que ha dado pérdida como resultado una pérdida de identidad y lo digo tal cual porque a mí me parece que no nos puede pasar lo que le pasó a Venezuela en donde se perdió la credibilidad de los partidos políticos ni adecos ni copellanos se le da la oportunidad a un ciudadano que había sido militante de un partido político no da resultado y entonces llega un militar al poder porque la sociedad está harta de ese asunto porque no había ni construcción de mayorías y se hablaba de ciertos consensos o no nos puede pasar lo que pasa al final de la novela de Orwell de rebelión en la granja en donde todos somos cochinos hay que ver cuál es el más trompudo porque eso es precisamente de meditar a la sociedad y hacerle entender que no estamos a la altura los partidos políticos y los que militamos en los partidos políticos para la construcción de esas mayorías que se tienen pensadas hoy se presentó en el Senado de la República una iniciativa que firmamos varios senadores de la República y que es precisamente para la integración de un gobierno de coalición son estas nuevas figuras que en el mundo han dado resultado y que en nuestro país no se han podido avanzar por falta de consensos o por temor a ser criticados al interior de nuestros partidos políticos a mí me dio mucho gusto que le afirmamos senadores de diferentes partidos políticos porque esas son las nuevas formas que tenemos que explorar precisamente para que el nombre del juego la construcción de las mayorías no solamente se vea traducida en número de votos para ganar una elección sino que se traduzca en bien común en beneficio colectivo precisamente porque las políticas públicas avanzan en este país con el apoyo y el respaldo solidario del Congreso muchas gracias Humberto le pediría ahora a Sebastián haga uso de su tiempo gracias Lorenzo muy breve yo estoy convencido que parte de la decepción ciudadana tiene que ver no de cómo se llega al poder sino de cómo se ejerce el poder al final el ciudadano y no sin razón nos dice bueno y tanto discurso en campaña y tantas promesas y tanta generación de esperanza en una fracción breve de tiempo para que al final el presidente del empleo se acabe convirtiendo en el presidente de los retenes o para que al final todas y cada una de las propuestas hechas en campaña se vayan al caño y esto nos debería llevar a reflexión a todos los partidos políticos porque ningún partido político se puede decir ajeno de haber fallado en alguna ocasión a lo largo de su historia segundo precio de la democracia aquí está el señor contralor del IFE está el titular de la unidad de fiscalización cosa que me da mucho gusto es tan relativo como las necesidades de la patria 15 mil millones de pesos es mucho o es poco para el presupuesto del Instituto Federal Electoral en términos nominales es un dineral en términos relativos o proporcionales quizás no lo sea pero ese será un debate que daremos en la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto y si se tiene que ajustar se tendrá que ajustar ese es otro tema pero sí es un tema que llama a la reflexión lo hemos comentado con el consejero presidente se tiene que explicar más y mejor a la ciudadanía el porqué de esos montos del precio de una institución tan prestigiada como esta pero en un país que está enfrentando necesidades tan cruentas y tan difíciles en la franja de la desigualdad yo coincido en las tres provocaciones que nos hace Lorenzo yo creo que el modelo está agotado y al decir el modelo está agotado hay que decirlo con todas sus letras por ejemplo el modelo de discusión presupuestal que manda el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión es un modelo absolutamente desgastado en donde generalmente el Congreso de la Unión no entra a la discusión de los más de tres mil billones de pesos y se va solamente déjenme decirlo en términos culinarios por la guarnición y no por la pechuga en la revisión de los pequeños caminitos rurales y las gestiones que mis compañeros legisladores quieren empujar y no en la gran reflexión en torno a Pidiregas en torno a la deuda en torno a Pemex en fin estamos atrapados en falsos debates e insisto en este diálogo en el espejo permanentemente yo creo que tenemos que convocarnos a un nuevo acuerdo de la República tenemos que ir al proceso electoral con las normas claras que nos hemos dado con los criterios específicos que nos hemos dado todas las fuerzas políticas y todos los candidatos que compitan el año que entra con la claridad de la rendición de cuentas y resuelto el proceso electoral como parte del compromiso desde la campaña la discusión de un nuevo acuerdo de la República yo me atrevería a decir sin serme lo dramático un acuerdo fundacional en donde revisemos integralmente cuáles son precisamente las fallas que hemos tenido concluyo ya la chicharra ha sonado contestando el tema de los consejeros y no evadiendo el debate en torno a esta vergüenza que hemos vivido en Cámara de Diputados y lo digo como parte integrante no sólo de la Cámara de Diputados sino del grupo negociador yo creo que la salida de mi amiga Josefina Vázquez Mota de la Cámara de Diputados nos va a ayudar mucho porque evadió el debate de fondo para asumir compromisos intentó deslizar el asunto cuidándose más en su parte de precandidata de su partido a la presidencia de la República y la llegada de Ramírez Acuña seguramente facilitará y el compromiso por parte nuestro es absoluto Gracias Sebastián Camerino por favor Nosotros consideramos que lo que prevalece es la división entre estas tres fuerzas políticas y no llega a los acuerdos y a los consensos necesarios quisiera responder primero el tema de lo económico la distribución tan poco equitativa del ingreso de este país y la concentración de la riqueza con este modelo neoliberal a lo largo de estas últimas décadas pues ha generado esta gran pobreza y ha impedido el desarrollo en muchas partes del país creemos que es fundamental ese acuerdo nacional para que se discuta por encima del debate de intereses políticos legítimos de los partidos el proyecto del desarrollo nacional para las próximas generaciones de México Segundo respecto al surgimiento de otros partidos políticos y lo complejo de la reforma electoral que pone varias trabas y requisitos como ser agrupaciones políticas nacionales consideramos que debe haber una segunda etapa de reformas político-electorales que faciliten y tal vez sea en el contexto de este debate de la reforma política reconociendo las candidaturas ciudadanas e independientes como una nueva forma de incursionar en la vida política electoral y desde luego reconocer que la gran alternativa que podría darle certeza y viabilidad política sería un gobierno de transición pactado con una gran coalición y que desde luego tuviéramos gabinete plural que pudiera haber equilibrios y sobre todo contrapesos para aplicar una política de desarrollo social que enfocara el tema de la pobreza y de la desigualdad como un tema fundamental para poder salir a otro tipo de democracia directa también concluir con el tema de los tres consejeros de que sí existe en la Cámara de Diputados una pretendida sobre representación de la primer fuerza de la primera minoría que se expresa en la Cámara de Diputados toda vez que se reclamaba para sí tener dos posiciones en el Consejo General del IFE y eso no me parece que sea democrático porque esta construcción de esta institución democrática que es el Instituto Federal Electoral debe conservar su perfil ciudadano a mí me parece que de los últimos que están en la lista de los que la comisión se eleccionó debe de valorarse bajo un esquema que puede ser por insaculación o que podría ser otro esquema que permitiera que los mejores tres perfiles se incorporaran en lo inmediato al Consejo General del IFE y que iniciáramos el próximo 7 de octubre con el Consejo General debidamente integrado Muchas gracias Camerino le pediría ahora don Alberto Anaya haga uso de sus tres minutos una democracia que no garantiza desarrollo y bienestar social para su población no es democracia se puede tener libertad para elegir a representantes populares y a representantes para los cargos de elección de gobierno pero si el sistema económico y el sistema político imperante aunado a poderes prácticos imponen un modelo generador de miseria de desigualdades sociales de inseguridad y violencia esa democracia no es buena porque no garantiza desarrollo económico y bienestar social para toda la población en torno al diferendo para terminar de integrar los consejeros al Instituto Federal Electoral demuestro una vez más que el Instituto Federal Electoral corre el gran riesgo de no ser un organismo imparcial no es un organismo que genere confianza no es un organismo que garantice elecciones equitativas y por lo porque hay hoy en debate el riesgo de que no se integre por representantes ciudadanos sino por representantes de partidos y la partidocracia sea la que termine gobernando ese órgano que debe ser imparcial que debe dar desde luego legalidad transparencia y seguridad a todos los mexicanos para tener elecciones libres es grave es vergonzoso pero eso es lo que hoy están en juego en el Congreso no se ponen de acuerdo porque dos partidos quieren copar y partidizar el Instituto Federal Electoral para sus intereses de cara a que la próxima contienda electoral federal de 2012 pueda sesgarse y sus resultados y sus resultados no sean equilibrados legales e imparciales como todos los mexicanos esperamos que sea es un gran riesgo pues lo que hoy está en juego y ojalá efectivamente la Cámara de Diputados reflexione para que deje de lado ese esfuerzo por partidizar el Instituto Federal Electoral Muchas gracias Alberto le pediría a Jorge que haga uso de sus tres minutos Gracias muchas gracias Lorenzo yo quisiera y por supuesto en el Día Internacional de la Democracia bueno alegrarme y espero alegrarnos de que haya democracia en el país una democracia incipiente si ustedes quieren pero bueno si nos remontamos a los años anteriores donde decidía el presidente donde los diputados nada más levantaban la mano donde la democracia representativa era falsa porque por supuesto los electores iban a depositar su voto a las urnas pero a sabiendas anteriormente de quién iba a ganar y en eso hemos avanzado muchísimo y hemos avanzado muchísimo a raíz de que surge el Instituto Federal Electoral de que se empiezan a organizar las elecciones de esa manera de que hay mucho más cuidado de que se tratan de evitar por supuesto los fraudes electorales y de que la ciudadanía y los electores pueden ahora sí elegir libremente y con la confianza de que por el que vayan a votar candidato a senador candidato a diputado candidato a presidente de la república sea realmente el que va a ganar con su voto es decir que su voto vale y antes el voto desafortunadamente no valía entonces yo sí me congratulo en ese sentido ahora de que tenemos muchos problemas con esta democracia simplemente los tenemos porque y me remito al congreso del cual yo formo parte no se han podido construir las mayorías necesarias para sacar los acuerdos hay equilibrio de fuerzas y es un problema que está viviendo el país después de tantos años de una democracia disfrazada de autoritarismo ahora nos está costando trabajo llegar a los consensos que son tan importantes para el país porque la gente la gente ya está cansada la gente está cansada de que nada más nos preocupemos por el presupuesto a ver qué estado va a recibir más y cómo se va a utilizar el dinero electoralmente la gente lo que quiere es vivir segura la gente lo que quiere es que ya no haya más delincuencia más muertos inocentes con esta guerra al narcotráfico la gente lo que quiere es realmente una democracia real en el congreso que se puedan aprobar reformas que son necesarísimas para el desarrollo del país y que desafortunadamente por no ponernos de acuerdo y obviamente me incluyo porque soy parte del congreso pero también está el tema de los tres partidos más importantes que por diversos intereses no han querido sacar las reformas que comento puedo poner un ejemplo la reforma energética que nosotros propusimos ahí las energías renovables y que tenemos que transitar al tema de las energías renovables lo más rápido posible porque es el futuro del mundo crecer con desarrollo sustentable y obviamente el petróleo pues es un es un recurso que se nos va se nos va a terminar tarde o temprano entonces somos el único país junto con Nigeria que no tiene contratos de riesgo y no quisimos contratos de riesgo para exploración en el tema del petróleo por poner un ejemplo y no quisimos entrarle a ese tema tampoco la reforma fiscal que hay una reforma del PRI del senador Beltrón y del senador la bastida que parecía interesante pues tampoco hicimos nada está el tema del mando único parado Dios mío con el tema que les comento de la inseguridad y la delincuencia organizada en todo el país y tenemos esa reforma del mando único que podría ser una alternativa pero bueno si no se quiere así o si los partidos no están de acuerdo hay que plantear otras alternativas pero urge entonces esa es parte de la democracia del país de cómo se tiene que ir avanzando y por supuesto entrarle al tema de la reforma política también de las candidaturas independientes de la iniciativa ciudadana que nosotros podrá haber estado incompleta o no pero la aprobamos en el Senado y ahora en Cámara de Diputados al parecer van a echar para atrás el tema de la reelección no tengo específicamente el otro punto que no están de acuerdo sin embargo bueno tenemos eso que está aprobado hay que aprovechar y hay que ir por supuesto más a fondo con otros temas que quedaron pendientes está la revocación de mandato y otros temas de democracia participativa que necesitamos y por último ya para no abusar del tiempo por supuesto nosotros en el Partido Verde estamos de acuerdo que lo más rápido posible se pueda integrar ya el Consejo General del IFE completo es muy importante inicia el proceso electoral en octubre como comentaba y no podemos estar poniendo en riesgo una elección tan importante y en los momentos en que vive el país y hubo un exhorto que hicimos en el Senado de la República para que los diputados se pusieran de acuerdo y sacaran esto lo más rápido posible gracias Jorge, gracias don Luis Walton por favor empezaré por la última en este país en nuestro país que tanto queremos no hemos aprendido o no hemos iniciado a cohabitar en la política que en otros países se da aquí cuando se gana una elección del partido que haya ganado de inmediato se vuelve adversario por no decir enemigo de los diferentes partidos y se olvidan de las demás fuerzas políticas por eso es muy importante que nosotros empecemos vamos a cohabitar políticamente ¿cómo vamos a estar bien en transparencia en unas elecciones con la pobreza que hay en este país? Lugares a donde ni siquiera se pueden pueden tener los alimentos completos Guerrero por ejemplo que hoy tiene el municipio con más delincuencia y un destino turístico con la bahía más bella del mundo pero vemos que la misma que la misma en el mismo estado tenemos el municipio más pobre también no podemos avanzar de esa manera debe haber los consensos políticos si al final de una habitar con los demás partidos se debe cambiar el desarrollo que tenemos económico de este país porque solamente ha beneficiado algunos porque son cientos los beneficiados o quizá mil o miles pero los millones de pobreza que hay en este país en donde se llega al día de las elecciones y con doscientos o trescientos o quinientos pesos el voto es para quien tiene la capacidad económica no puede haber democracia de esa manera debe cambiar el sistema económico para poder progresar porque los que nos encontramos aquí dirigentes de partidos representantes de partidos y compañeros bastantes estamos fuera de la realidad de este país este país requiere cambios profundos y además requiere de un instituto electoral que va a estar hoy en estas elecciones que tenga certeza y transparencia y legalidad para que podamos salir adelante si nosotros no tenemos los consensos quien sabe que pueda pasar más adelante porque la gente los ciudadanos que votan cualquier cosa pueden aguantar menos no comer y en algunos lugares empieza a suceder Muchísimas gracias don Luis y ahora don Luis Castro por favor finalmente Me referiré a una de las provocaciones de don Lorenzo y haré una confesión sobre el empoderamiento de los ciudadanos podemos caer en falacias por ser políticamente correctos es políticamente correcto decir que debemos empoderarlos que debemos abrirle las puertas que están exigiendo participación que existe una partidocracia que les impide el acceso y podemos nos puede llevar esto a ser rehenes de ONGs de distintas naturalezas que luego tendremos que regularlas que luego tenemos que discutir si son agrupaciones políticas o no son ciudadanas tendremos que debatir sobre sus fronteras cuando en realidad la exigencia ciudadana está porque la representación y el gobierno cumplan porque la representación y el gobierno cumplan ahora y con eficacia porque los políticos no sean corruptos y no sean ineptos no seamos corruptos y no seamos ineptos y es difícil reconocerlo abiertamente como partido político porque es políticamente incorrecto cuestionar la participación ciudadana para la representación política me acuerdo de una magnífica campaña del partido verde que decía no votes por un político vota por un ecologista y salía don Marcelo Ebrard en la fotografía no me refiero aún en el pasado pero sirve el ejemplo para este debate sobre ciudadanía ser político no ser político y poder confesarlo en público la confesión de Nueva Alianza es que también decimos que estamos abiertos a la ciudadanía también estamos invitando a los ciudadanos a participar y también estamos buscando y en el estatuto que hoy nos aprobamos tratamos de establecer reglas transparentes para cómo se den estas participaciones nuestros compañeros de partidos políticos legales cuando son aliados en algunas de las negociaciones Nueva Alianza les permite abrirse a la ciudadanía por lo restrictivo de alguno de los aspectos de sus estatutos quiero decirles para caer en la provocación y continuar en ella que sí sí es tema sí debe salir de la reforma política pero cuando nuestros votos no son indispensables para destrabar las reformas tenemos precisamente que estar presentando argumentos y argumentos y argumentos para poder tratar de incidir en este proceso de reformas muchas gracias muchísimas gracias don Luis estamos arrancando la ronda final tenemos tres minutos y perdónenme no puedo no hay habido algunas provocaciones que ustedes mismos se han lanzado recíprocamente así que este es el momento no sólo para concluir sino también para eventualmente tomar o no dichas provocaciones yo no me aguanto las ganas de no dejar en parte por una preocupación si se quiere personal pero no creo que no sea al final del día compartida respecto a lo siguiente la democracia implica y ya me sonó la chicharra a mí mismo por lo visto no la democracia implica no solamente compromisos en general como se decía sino me parece compromisos ante todo con las condiciones formales del juego democrático en el entendido y esa es otra discusión que la democracia no pueden eventualmente restringirse solamente esas condiciones formales pero sin esas condiciones formales me parece que hay un consenso generalizado en el que la democracia simple y sencillamente no puede transitar no puede procesarse y esto implica dos puntos al menos las normas las reglas del juego en cuanto tal y los árbitros encargados de aplicar y de procesar esas normas perdóneme esta preocupación no quiero decir como ciudadano porque creo que aquí hay ocho ciudadanos sentados no me gusta utilizar esta expresión tal vez no hay ocho ecologistas aunque eso es otro tipo de discusión no es cierto creo que lo hay también pero en fin quiero desplantearlo simple y sencillamente como un ciudadano preocupado y repito no creo ser el único en este sentido me gustaría en esta ronda de conclusiones si tienen a bien hacerlo escucharlo respecto a dos cosas uno la reforma electoral de 2007 soy el primero en reconocerlo es una reforma que tiene muchos problemas y que habría sido pertinente someterla a una serie de ajustes cuando la ventana legislativa constitucionalmente hablando estaba abierta la ventana se cerró pero como dicen los alemanes la reforma electoral es una reforma interminable inevitablemente creo que después del 2012 habrá que sentarse serenamente a revisar qué funciona qué no funciona qué hay que mejorar pero las normas son las que están gusten o no y en este país desafortunadamente hay muchos a los que no les gustan y algunos de ellos particularmente poderosos y que cotidianamente contribuyen a una erosión desde este punto de vista del buen andar de la democracia desde mi punto de vista de manera profundamente irresponsable pero eso lo digo yo no les pido a ustedes que se pronuncien al respecto la segunda cosa es justamente el árbitro electoral la reforma de 2007 le impone al instituto federal electoral una serie de cargas adicionales a las que tradicionalmente había venido desarrollando que no son menores y déjenme decirlo como un ciudadano preocupado que se ocupa de la vida electoral hay ocasiones en las que veo al IFE solo cuando me parece que la corresponsabilidad de los actores políticos en el buen llevar a puerto el barco de las elecciones es precisamente responsabilidad una responsabilidad compartida perdóneme si he abusado pero bueno ustedes son los que pueden eventualmente cerrar la mesa yo simple y sencillamente les pediría al final así que si ustedes quieren recriminarme o acusarme de exceso de provocación no solo se vale sino además será bienvenido alguien diría ya estoy acostumbrado pero bueno le pediría a Humberto en este sentido que hiciera uso de nuevo de estos minutos finales hasta tres minutos Humberto son las reglas rígidas de la democracia en donde uno empieza en todas las rondas creo que deberíamos de modificarlo para poder tener debate no caigo en la provocación de mi querido amigo Sebastián Lerdo de Tejada sí señalo su contradicción inicia diciendo qué pena que no hay una mujer aquí representada y termina diciendo qué bueno que se va una mujer para poder llegar a consensos me parece que no ese es el debate esa es una lógica de la sin razón esos son los motivos por los cuales el Senado aprueba la iniciativa preferente y la manda como minuta a Cámara de Diputados y Cámara de Diputados no le hace caso a la minuta y genera un dictamen y genera una minuta que nos van a enviar como iniciativa preferente a la Cámara de Senadores en las próximas semanas me parece que el problema está en entender que para actuar en política se necesita tener lógica y la lógica va primero precisamente para crear reglas que le den la oportunidad de convivencia a todos los actores políticos pero sobre todo con miras y buscando los resultados por eso yo no creo como decía Camerino en el gobierno plural me parece que eso no resuelve las cosas qué mejor ejemplo de gobierno plural que el del actual gabinete presidencial creo que hasta panistas hay pero no garantiza precisamente la construcción de los acuerdos yo creo en un gabinete de compromiso en un gabinete de coalición precisamente para saber como decía mi buen amigo Sebastián y le doy el crédito para qué queremos gobernar para qué sirve un gabinete preparado en torno a la preparación de políticas públicas aplicadas insisto con la fuerza que da el soporte del Congreso estando atrás del gobierno no el partido del gobierno el partido o los partidos en el gobierno generando políticas públicas y bienestar reforma electoral del 2007 ustedes mejor que nadie saben que fuimos severamente criticados por parte de muchos actores políticos pero era necesario hacerlo yo como uno de los principales impulsores de la misma estoy orgulloso de ella pero también hay que decirlo no hay reforma electoral en el mundo que valga la pena o que sea respetada si por abajo de la mesa actores políticos están entregando recursos para salir en la televisión o salir en los spots de radio o en los programas noticiosos así no se puede esas son las reglas que se tienen que clarificar precisamente para que la política tenga lógica y la actuación política en base a la lógica genere precisamente los acuerdos necesarios para insertarnos todos en el nombre del juego construcción de mayorías en el gobierno para sacar adelante las políticas públicas no sé si tengo más tiempo 20 segundos el tema del árbitro por supuesto yo fui uno de los y aquí estaba un joven brillante hace rato lo vi Ricardo Becerra también que no me dejarán mentir uno de los grandes impulsores precisamente de este instituto electoral creo en el instituto electoral desde su primera conformación con consejeros magistrados su evolución a consejeros ciudadanos su evolución a consejeros electorales y ahora la nueva participación del poder legislativo como consejeros diputados pero no me cabe la menor duda que si los actores políticos somos los que bombardeamos a la autoridad electoral estamos cavando nuestra propia tumba ese no es un balazo en el pie es un balazo en el corazón mismo de la democracia y de los demócratas de este país gracias gracias Humberto no me reclames a mí reclámale a la fecha del registro con la que tuvieron como partido político no muchas gracias por favor Sebastián yo creo que tiene razón Humberto Ailar Coronado el formato no permite no permite un debate esto al final es un conjunto de monólogos sin embargo si quisiera aclarar y no lo aclararé con la fuerza que quizás lo debería hacer porque no tendría oportunidad mi amigo de réplica no, no celebro que se vaya una mujer es más ojalá la hagan candidata a la presidencia de la república ojalá la promuevan y ojalá los misógenos no sean los panistas no lo que lo que describo es un hecho al cuidarse políticamente y al calcular políticamente pues no quiso tomar riesgos y eso es un hecho punto vamos a un a un proceso electoral estaba revisando aquí las cifras con un padrón electoral de 84 millones 180 mil mexicanos con 79 millones 510 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y el día de la elección federal habremos de instalar 147 mil 905 casillas en todo el país bueno no hay duda para el PRI todo el respaldo al IFE todo el respaldo al órgano jurisdiccional que nos hemos dado para dirimir nuestras controversias eso no está en discusión lo que está en discusión son quizás como en la vida misma el diablo está en los detalles el conjunto de normatividades específicas que nos vamos dando al interior en donde en algunas de ellas evidentemente no hemos estado conformes pero afortunadamente nos hemos dado las instancias para impugnarlas y para que sea el órgano jurisdiccional el que nos diga si tenemos o no la razón y esto es parte de la garantía jurídica que todas las fuerzas políticas tenemos en este ejercicio de competencia de competencia electoral mucho se podría decir me parece que hemos dado una muy inicial pincelada a los que aquí estamos yo simple y llanamente manifestar mi gratitud al consejero presidente a nuestros honorables invitados que nos acompañan y nos engalanan esta tarde con sus comentarios y con su presencia y reiterarle a mis compañeros de todas las fuerzas políticas que para un servidor ha sido un privilegio compartir la mesa con ustedes y con Lorenzo muchas gracias muchísimas gracias Sebastián le pido ahora a Camerino por favor a Raúz gracias muchas gracias reconocer que estamos en un proceso de construcción de una nueva cultura democrática es algo importante y también reconocer que venimos de un régimen autoritario de un partido hegemónico en el cual estamos prácticamente reconociendo la existencia de este instituto electoral federal como un esfuerzo del reclamo ciudadano y de la transición democrática del régimen del régimen de partidos consideramos nosotros que es fundamental perfeccionar nuestras normas y reglas democráticas y eso implica la voluntad política no sólo la lógica política se puede ganar y se puede tener la representación formal pero no necesariamente transformar el país los indicadores que tienen los organismos internacionales para la calidad de la democracia debería ser un elemento para un diagnóstico más profundo y más autocrítico de nuestra clase política en general y también cómo fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país yo considero que la reforma electoral del 2007 fue un avance democrático en cuanto a generar un modelo de comunicación política diferente y de reconocer de que hay una intromisión en la vida pública y política de los poderes fácticos de este país y donde el factor económico y los medios de comunicación que están en manos de particulares tienen un poder privilegiado en determinar una cierta preferencia política y vemos también cómo en ocasiones el propio poder público se somete a estos poderes fácticos prueba de ello es también cómo se dan las negociaciones y acuerdos en donde servidores públicos han sido testigos de honor como fue Gómez Montt para pactar entre el PRI y el PAN un convenio de colaboración privado entre comillas que fue luego conocido públicamente para impedir las alianzas a cambio de acuerdos para el presupuesto de egresos de la federación este esquema de doble discurso y de no entrarle a una profunda valoración política del contenido democrático de los acuerdos entre la clase política es lo que deberíamos de estar señalando como algo que hace falta la decisión al acuerdo político de cara al país porque no se puede llegar a una votación calificada en la cámara de diputados para sacar tres ciudadanos mexicanos que pueden ser muy útiles para que este árbitro electoral esté debidamente integrado porque no hay esa siempre hay el equilibrio político y el cálculo de la coyuntura y se evade la responsabilidad política concluyo diciendo lo que hace falta es que arribemos a una nueva cultura democrática de reconocer la pluralidad del país y de tener los valores democráticos de la tolerancia y de la diversidad como un elemento esencial de la democracia muchas gracias muchísimas gracias Camerino don Alberto Anaya indudablemente que mucho se puede decir en torno a la contrarreforma electoral de 2007 desde luego saludamos que la cuestión del costo de los medios de comunicación electrónico ya no vaya a pesar sobre los partidos lamentamos la fórmula de distribución de los espacios por lo menos hubiéramos estado en la idea de que fuera 50% igualitario y el otro 50% proporcional a la votación de cada partido lamentamos también la cerrazón para que en el país los ciudadanos puedan cumpliendo requisitos registrar partidos políticos condicionándolos a que este ejercicio se haga cada seis años cuando anteriormente se podía hacer en cualquier año que pudieran jugar o no elecciones ese es otro problema si no se les reconocía un año antes de la elección no podrían participar pero sí podían tener derecho a organizarse libremente y a registrar un partido político siempre y cuando reunieran condiciones pero esto se explica en función del proyecto bipartidista que hay en juego hay dos fuerzas que quieren anular el pluripartidismo en este país y por lo tanto la reforma electoral fue trabajada con esa idea de que el pluripartidismo muriera y se regresara al bipartidismo y repetimos en el riesgo de regresar a una restauración autoritaria monopartidista que ya el país tuvo por más de 70 años y otras situaciones que el tema del Instituto Federal Electoral los actuales consejeros su presidente nuestro amigo el doctor Leonardo Valdés Zurita no llega en una situación en donde este organismo tenga toda la credibilidad acabamos de salir de un fraude electoral de dimensiones colosales que se robó la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador y en esa perspectiva le cuesta trabajo al órgano electoral posicionarse como organismo imparcial como organismo legal transparente que permita hacer un árbitro confiable en los procesos político-electorales es por eso es la disputa y lo que más se critica dos fuerzas políticas en la Cámara de Diputados están en la pelea por cada uno llevar más consejeros al órgano electoral y terminar de partidizar este importante instrumento de la democracia que es Instituto Federal Electoral abonamos porque sean ciudadanos perfiles que efectivamente representen al pueblo de México y no a partidos políticos en específico muchísimas gracias Jorge sí gracias yo quería empezar por aquí mi compañero el presidente de Nueva Alianza hizo un comentario en relación a una campaña del partido verde ecologista hace muchos años y bueno yo quiero decir que sí era una campaña que manifestaba no votes por un político vota por un ecologista en ese momento el partido estaba empezando en su mayoría si no es que todos por supuesto eran ecologistas convencidos y lo que queríamos lo que querían en ese entonces era por supuesto tener acceso a los puestos de representación a las cámaras a la asamblea legislativa para poder echar a andar este desarrollo sustentable y este proyecto ambiental que tanto necesitaba el país y que lo necesita entonces se mencionaba aquí a Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard jamás ha sido militante del partido verde ecologista de México creo que no sé si llegó a ser candidato independiente en algún momento pero bueno no encuentro la relación en el debate para este comentario sin embargo yo quería hacer la aclaración correspondiente y por otro lado comentar y simplemente agradecer la invitación al Instituto Federal Electoral a las personalidades que están presentes y decir como ya lo comentaba que tenemos que trabajar muchísimo en esta democracia incipiente en los temas de democracia participativa y en los consensos y en la construcción de fuerzas que tiene que haber en el Congreso para avanzar en las reformas que puedan dar a la gente mejores oportunidades de vida en todos sentidos para las generaciones que vienen y también quiero adentrarme en el tema del Instituto Federal Electoral que por supuesto nosotros en el Partido Verde estamos convencidos de la importancia que tiene este instituto como árbitro electoral para la democracia y para las elecciones venideras yo creo que tenemos que dejar atrás rencillas anteriores de algunos partidos que siguen enojados porque Andrés Manuel López Obrador específicamente no llegó a la presidencia yo creo que hay que hacer una autocrítica del por qué no llegó y de los errores que se cometieron fue una elección muy pareja y bueno ganó el Partido Acción Nacional ganó el presidente actual Felipe Calderón por el voto electoral el voto de los ciudadanos y así siento yo hay que respetarlo confiamos en el IFE repito por supuesto en el Partido Verde hemos tenido aquí debates muy acalorados no hemos estado de acuerdo en muchas de las decisiones que se han tomado en lo específico por ejemplo yo hice unas declaraciones en el año 2010 cuando está el proceso electoral en Quintana Roo y bueno me llegó una multa económica que creo que soy el primer senador o diputado que le imponen una multa económica pues bueno ya por supuesto ya la pagué y estamos no estuve de acuerdo pero hay que aceptar las resoluciones también del tribunal y ahí estamos estamos trabajando con ustedes y esperemos que pronto estén completos para que tengamos una elección confiable muchas gracias muchas gracias Jorge Luis Walton primeramente quiero agradecer la invitación y me da mucho gusto haber compartido con los compañeros del presidio de partidos la invitación y de tan distinguidas personalidades y consejeros si bien es cierto que pues el IFE ha tenido críticas y como aquí se ha mencionado que llega desgastado pero nosotros tenemos la confianza que en las próximas elecciones sea una actuación con certeza con legalidad con transparencia y seguramente los consejeros pasarán a la historia México requiere de ustedes México requiere de una elección que no deje confrontaciones por eso es tan importante que los consejeros que van a llegar y que se van a aprobar en la Cámara de Diputados ojalá no fueran por partidos sino por el perfil que tuviera el candidato a consejero eso sería muy importante para ir superando situaciones que no deben ser de que un consejero pertenece lo impulsa a un partido entonces realmente el estudio la capacidad la formación no tiene realmente el valor acaso solamente es la recomendación y las bancadas realmente deberían de trabajar o deben de trabajar para la República para el país de ninguna manera queremos que las bancadas trabajen para los partidos son situaciones que deben superarse ojalá que en las próximas elecciones no tengamos problemas para este país para nuestro país que tanto queremos y de ustedes son muy importantes para que eso suceda muchas gracias muchísimas gracias don Luis finalmente don Luis Castro por favor gracias creo que en fin de semana de puente y al último conviene ser breve la legislación derivada de la reforma de 2007 hay que cumplirla inescrupulosamente y volverla a reformar rápidamente al Instituto Federal Electoral tres cosas uno vigilar el ejercicio de sus recursos que deben ser los necesarios y suficientes para la naturaleza del esfuerzo dos observar críticamente su actuación en una crítica que los fortalezca y tres sus decisiones de autoridad acatarlas también sin discusión senador era con respeto y era un ejemplo para la campaña que era con admiración muy buena y para el entonces candidato buenas noches muchísimas gracias por la brevedad gracias a todos ustedes por haber participado en este panel gracias a las instituciones convocantes a la organización de estados americanos al programa de naciones unidas para el desarrollo por supuesto al instituto federal electoral gracias a don heraldo muñoz a don josein sulza y a don leonardo valdés gracias por la oportunidad y ojalá déjeme concluir con esto que de cara a los cruciales meses que vienen ejercicios como este tal vez más dinámicos pero en todo caso digámoslo así en los que se puedan escuchar voces dialogantes en aras de construir un proceso electoral de contenidos un proceso electoral que acerque a la política con los ciudadanos puedan ocurrir de veras muchas gracias gracias a todos ustedes y buenas noches gracias